Hoy me dice, demonios, aún no encuentro una buena casa para vivir. ¿Ya buscaste en dónde? ¿Ya buscaste por todos los medios, amigo chucho? Casi todos, excepto internet. ¿Me das permiso? Dios, claro, te recomiendo que busques en la página de la triploslo.casasempeda.com A ver, vamos a entrar. Bienvenidos a Casas en Pieda, donde puedes encontrar la casa de tus sueños. Veamos a nuestro Vendedor Estrella. Estas son algunas de las casas que hemos vendido. Aquí apenas la experiencia. ¿Táquemos los videos? ¡Dame! ¡No es lo mismo! Estoy maravillada con mi casa. Lo mejor no tienen en casa. ¡Esa es la emoción! ¡No! ¡Está grabado! ¡No va a decir! ¡Oh, mi casa! ¡Es tan genial! ¡Dejame, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está en la puta de la vida! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Todas las casas que produciramos aquí, aquí, están certificadas por las autoridades. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! El mejor te enseña de la página con la mayor seguridad ¡Chucho! ¡Genial! Creo que he encontrado mi casa Mañana mismo voy por ella ¡Bravo! ¡Gracias!